El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Alcalde de Barracobermeja, Alfonso Eljas, habla en esta emisión en directo sobre el cierre financiero del tramo de la vía Yuma que va desde el intercambiador de la Virgen hasta la ciudad de la Centenario del barrio El Boston. A diario, conductores y respetan semáforos del distrito de Barracobermeja en minutos. Espere el informe especial realizado por Enlace Noticias. Un hurto de un portátil se presentó en el barrio Colombia. Según la comunidad, fue por la modalidad de rompedidrio. Barracobermeja llegó al 70% de las personas vacunadas contra el COVID-19. Así lo anunció el secretario de Salud. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra la cancha de la Planada del Cerro. Pide a las autoridades correspondientes para la adecuación de este sitio. Y en los deportes, el Club Skate Mechas Plaza practica con rampas artesanales para lograr entrenar en la cancha Cotraeco. Y al cierre, Comunidad del barrio Uribe Uribe, conmemoró el Día de la Virgen de la Candelaria con papallera. Con el patrocinio de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Cada día son malos conductores que no respetan las intercepciones semafóricas. Las cámaras de enlace Noticias registraron en varios puntos de la ciudad algunos infractores que pasan el semáforo en rojo. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, ha realizado el siguiente informe. Nos dimos en la tarea de ir a varios puntos semafóricos del distrito de Barranca Bermeja para evidenciar la irresponsabilidad de algunos conductores al pasarse el semáforo en rojo. Las cámaras de enlace Noticias registraron esta irresponsabilidad de algunos conductores. Veamos lo que vimos. Gracias por ver el video. Algunos habitantes afirmaron que a diario se vive esta situación de la irresponsabilidad de algunos conductores generando accidentes de tránsito en varios puntos, exactamente en el barrio Primero de Mayo, que es donde estamos, y también en el barrio Chico. Veamos lo que nos dijo alguno de ellos. ¿A diario los conductores se pasan los semáforos de esta intersección vial? Sí, señora, diariamente hay un accidente o dos accidentes. ¿Por qué cree que se lo pasa? Porque eso es prudencia, porque se comen el semáforo. No, ellos no respetan nada, ellos van para adelante y no lo respetan a nadie. Claro, y que pusieran una cámara escondida ahí o tuvieran el tránsito ahí. Ese es, pero no es que, no tienen, no tienen, ¿cómo es? No tienen personalidad para respetar las señales de tránsito. También nos dimos en la tarea de consultar a algunos conductores acerca de lo que piensan de esta irresponsabilidad. Esto fue lo que nos dijo alguno de los taxistas. No, no, el semáforo toca respetarlo. Por ejemplo, sí, aquí la mayoría de los conductores no nos pasamos el semáforo o las veas. Las motos son las que siempre pasan el semáforo. Deben de haber medidas más drásticas para que respeten tanto los carros como las motos, porque está todo el mundo en todas partes, se pasan los semáforos y no están haciendo nada, y por eso es que están viendo muchos accidentes también. ¿Usted cree que esta intersección es un peligro? Claro, es bastante peligroso. Es que es una intersección muy transitada. El director de tránsito y transporte, Devin Son Gómez, habló sobre el compromiso que debe tener algunos conductores al pasar por estos semáforos en los distintos puntos de Barranca Bermeja. Hacemos un llamado, más que todo, a los conductores de vehículos en los semáforos, a los peatones. Mire, hoy tenemos que saber que los semáforos es para regular el tráfico, para salvar vidas, y estamos cometiendo una imprudencia muy grande cuando cada vez que nos pasamos una luz en rojo o una luz en amarillo, no somos precavidos, no tenemos esa precaución de frenar, y ahora las personas que transitan por ahí, vemos que se cruzan estos semáforos y están ocasionando muchos accidentes. Pedirles a todas las conductores de la ciudad que, por favor, respetemos estas señales de tránsito porque esto es para salvar la vida de ellos mismos y de las personas que circulan por ese sector. Se espera que los conductores y la ciudadanía en general respete estos semáforos de tránsito. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo. Para Enlace Noticias Polonia, Jaime, sigue usted con más información. Gracias, Carlos, por su información. Un hurto de un portátil se presentó en el barrio Colombia. Según la comunidad, fue por la modalidad de rompevidrio. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, nos tiene preparado el siguiente informe. Siendo las 8 de la mañana en la calle 51 del barrio Colombia, un hombre fue víctima de hurto. Según lo que afirma la comunidad, es que le fue hurtado un portátil que se encontraba en su vehículo. Se acerca un señor que se ve que supera los 50 años de una contextura bastante gruesa. Y en la esquina lo está esperando su aliado en una moto. Entonces el señor viene, le da la vuelta a la camioneta, revisa qué hay de valor o no, ve un bolso, se hace por la parte interna, no hacia la carretera, y no la parte del andén, para taparse con el carro, partir el vidrio, agarrar el bolso y pasa el amigo para acometer su fechoría. Pero antes de él partir el vidrio, él le hace la seña. Lo que pide la ciudadanía a las autoridades es mayor presencia en el sector y control sobre los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días. A que hagan presencia. Esta zona ha estado, hace 15 días apuñalearon a un señor por un celular, hace 10 días robaron a mano armada en la esquina, ahora acá la moradía de los rompevidrios, definitivamente ahorita acá en Barrio, Colombia, está azotada la delincuencia. Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades con referencia a estos casos. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra la cancha de la Aplanada del Cerro pide a las autoridades correspondientes para adecuación de este sitio. Habitantes del barrio La Aplanada del Cerro denuncian el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo de la cancha de este lugar. Él asegura que el campeonato y otros jugadores dejan residuos y no lo depositan en el sitio correspondiente. El problema que tenemos acá es que hay muchos niños practicando en la noche fútbol. Ellos vienen aquí, profesores, pero si podemos observar, mire la cancha cómo está vuelta a nada. Los fines de semana hay también esto, vienen a hacer campeonato acá, vienen equipos de otros lugares. Aquí en estas gradas que podemos observar dejan comida, esos llegan chulos, llegan de todo. Entonces es muy maluco que, por lo menos como dice usted, llegue otra persona a otro lado a dejarle mugre a la casa suya. Eso es maluco. Entonces, por favor, yo le hago un llamado a la alcaldía, a los que digan, por favor, vejemos a hacer unas canecas para echar la basura, para mantener la cancha limpia. Otra problemática es la presencia de consumidores de estupefaciente en horas de la noche, situación que le preocupa a la comunidad por los entrenamientos de niños y niñas en este lugar. La idea es tratar de, por lo menos, tener esta cosa lindo, bonito, para que digan, bueno, qué agradable llegar allá y estar algo limpio. Pero no, llegamos y esto está feo, vuelto nada, ratones, picheras, marihuaneros. Allá al fondo, como vamos a observar allá, eso es un hueco y pues mucha gente llega a meter marihuana y precisamente cuando los niños están entrenando, entonces estamos expuestos a eso, a que los hijos de nosotros estén ahí eso frecuentemente, esos olores, pues uno no sabe de pronto qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos, porque la idea es que ellos estén bien. Se espera que las autoridades y la institución Inderva puedan brindar una solución a esta comunidad del barrio La Plana del Cerro. Barranca Bermeja llegó al 70% de las personas vacunadas contra el COVID-19, así lo anuncia el secretario de Salud. Barranca Bermeja llegó a un 70% de la población vacunada contra el COVID-19, al menos 141.546 se aplicaron con dos dosis del biológico. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, afirmó que con ese porcentaje de la población alcanzará la inmunidad del rebaño. Gracias Barranca Bermeja por ese compromiso con la salud y la vida de todos. Hemos llegado ya hoy a más de 141.546 personas vacunadas con esquema completo y era el punto que representa que el 70% de nuestros ciudadanos desde los tres años en adelante tengan su esquema de vacunación completo con mínimo dos dosis. Esto que ha permitido que estemos ya en ese punto de inmunidad rebaño, inmunidad colectiva, nuestro censo de vacunación eran 202.209 personas y el 70% lo representaban 141.546 personas. Hoy hemos sobrepasado el límite y tenemos más del 70% de la población con esquema completo de vacunación y ya el 92% de la ciudadanía de Barranca Bermeja con al menos una dosis. Según las autoridades de salud, el 92% de la población de Barranca Bermeja cuenta con al menos una dosis. A esta hora saludamos al alcalde distrital Alfonso El Hachman Rique. Buenas tardes alcalde, trae usted muy buenas noticias para los barranqueños. Se logró el cierre financiero por 39 mil millones de pesos para el tramo 1 de la vía Yuma que va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boston. Cuéntenos detalles y bienvenidos a Enlace Noticias. Hola, un saludo muy especial para todos los barranqueños, barranqueñas que me escuchan a esta hora. que nos pueden ver en Enlace Televisión. Pues muy contentos porque después de dos años de arduo trabajo en la estructuración de este gran proyecto, de este gran sueño de la ciudad de tener un muelle bonito, útil, hermoso que sirva al transporte, a la conectividad, a la gastronomía, al turismo, pues pudimos finalmente llevarlo a la instancia de decisión siendo el primer proyecto en la historia del nuevo sistema de regalías llamado instancias de decisión en ser aprobado por unanimidad. Los cuatro votos de alcaldes, gobernadores del gobierno nacional y de Cor Magdalena donde se asignaron diecinueve mil seiscientos millones de pesos que en próximos días serán invertidos para que los barranqueños tengamos realmente dignidad, pero además tengamos una protección especial a la vida. recordemos que todo este tan destacado está ya en destrucción, está declarada una calamidad pública desde el año dos mil dieciocho, pero hace veinte años los barranqueños hemos visto este deterioro constante que hoy requería no una reparación sino una construcción totalmente nueva y esa es la que hemos podido asegurar después de dos años de muchísimo trabajo y hoy que podemos decirle a los barranqueños estamos felices y contentos porque fue votado el día cuatro en la primera instancia de decisión de la historia de Colombia. Alcalde, en ese orden de ideas ¿para cuándo se tiene previsto terminar este tramo de la vía Yuma? Disculpa un momento porque no tenemos monitor y no podemos escuchar. Un segundito. Repetimos la pregunta señor alcalde ¿en ese orden de ideas para cuándo se tiene previsto terminar este tramo de la vía Yuma? Ok, perfecto. Frente a la vía Yuma queda importante hacer el cierre financiero del tramo uno donde pudimos entregar los intercambiadores en el primer año de gobierno pero necesitamos treinta y nueve mil millones de pesos para continuar en el cierre de ese tramo uno por donde es el acceso de la virgen lo que llamamos la carretera nacional y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala y afortunadamente hicimos el cierre de esta semana con un aporte de más de veinticinco mil millones de pesos de ecopetrol sumado a cuatro mil de la alcaldía y cuatro mil más de la gobernación de Santander lo cual nos aseguraba que ese transporte de carga pesada que hoy tiene tantas dificultades que hacemos constantes mantenimientos con ecopetrol pero que no es suficiente tenga realmente un acceso mejor hacia nuestra ciudad y quedaría pendiente entonces el último tramo que es al interior de la ciudad volver a hacer los estudios y diseños porque ya son predios que hoy viven personas y no se puede pasar la vía por ese sector y estamos con el compromiso del gobierno nacional de aquí a su fin en el mes de agosto de tener ya los estudios y diseños pero hoy tenemos la buena noticia de esos treinta y nueve mil millones de pesos para terminar ese tramo de la vía yugo señor alcalde y las buenas noticias también son para los habitantes del corregimiento Ciénaga de Lopón tendrán escuela totalmente remodelada dotación para la misma parque de cancha esto gracias a la gestión ante la unidad de víctimas por favor hablemos también de este tema bueno estuvimos también con un compromiso moral que tenemos todos en Barranca Bermeja un compromiso más legal hecho a nivel de muchas sentencias de diferentes normatividades de lo que es la recuperación de toda la vida a plenitud de los habitantes de Ciénaga de Lopón de hecho yo estuve hace veinte años vi la persona encargada de hacer el retorno cuando era consejero de paz de Barranca Bermeja y hoy como alcalde le puedo decir que tenemos toda la decisión de hacer toda la infraestructura educativa recreativa para los niños y niñas y adolescentes de Ciénaga de Lopón en su cabecera ya hemos terminado el proyecto lo he llevado a la unidad nacional donde la alcaldía invertirá más de tres mil seiscientos millones de pesos para lo que es el nuevo colegio en Ciénaga de Lopón con un comedor espectacular para que los niños desde muy pequeños puedan ver su Ciénaga donde tenemos toda la zona recreativa polideportiva ahí como lo están viendo en los diseños en los avances que se tienen que ya están en la etapa final y lo que fuimos fue decirles ayúdenos con toda la dotación para esta iniciativa y ahí logramos tener ese visto bueno y ahora estamos entonces en lo que es la estructuración de la parte de la dotación entonces muy contento también porque es otra inversión que se hace con dinero de regalías para la ciudad que va para una población que ha sufrido muchísimo y que tenemos todos los barranqueños el compromiso para que tengamos esa infraestructura pero además mejor calidad educativa porque en estas aulas por primera vez va a tener los primeros bachilleres de Ciénaga a Lopón porque van hoy hasta noveno grado y estas aulas nos van a garantizar tener también los grados décimo y once para tener una educación completa en ese hermoso corregimiento de Barranca Belmeja Alcaldes se están realizando obras en diferentes sectores Calle Centenario Distrito Malecón y Villa Juventud entre otras ¿cómo van los avances de estas obras? Tenemos nuevamente el problema con el audio si nos pueden ayudar nuevamente con la pregunta por favor Hay muchas obras que se están realizando en diferentes sectores de la ciudad como Calle Centenario Distrito Malecón y Villa Juventud hablemos un poco de estos avances Muy bien estamos con una ciudad un distrito en obra como lo estamos diciendo en los próximos días vamos a entregar los nuevos parques que estamos ya terminando desde Torcoroma quedando espectacular en Villa Fado está quedando espectacular en el barrio con Marroso Rafael Rangel espectacular además de eso todo lo que la gente está empezando a encontrar en la calle Centenario muchos me llaman me dicen oye nos tiene sorprendidos cómo empezamos a ver por fin los andenes que nunca se vieron con toda esta nueva infraestructura inclusiva para que una persona en silla de ruedas una persona invidente todo el mundo todos puedan circular en ella pero además de eso con una nueva iluminación desde estos días estuvimos haciendo las pruebas de iluminación en un punto de la calle Centenario y ya todos me empezaron también a llamar oiga me encantan esas farolas cómo están quedando cómo va a quedar todo esos dos kilómetros va a quedar completamente iluminado pero sorpréndase porque ahora vienen las bancas vienen los puntos comerciales y van a empezar a encontrar una decoración en el piso y todo lo que va a ser el desarrollo de la calle Centenario alrededor de toda la historia de Barranca Bermeja viene todo lo que es de la parte de la calle y además vienen muchos más temas de obras que estamos también en la Villa Juventud trabajando en este momento estamos muy contentos porque tenemos el avance importante de lo que es el multiparque en próximos días sale la licitación del Distrito Urbano que es todos los juegos alternativos que tendremos entre el Coliseo y el Estadio de Fútbol muchos acueductos muchos alcantarillados una gran noticia que se las cuento el barrio Pablo Acuña se terminaron de esos años de esas calles completamente destruidas sin un acueducto de alcantarillado funcionando a plenitud porque en los próximos días empezamos obra para que este barrio Barranca Bermeja más de 500 familias tengan todo lo que se merecen en un barrio que sufrió también muchísimo por la violencia pero también estamos con las obras del Centro Emprendimiento BID en la comuna número 7 ya adaptando todo ese gran escenario dentro de la ciudad de la educativa que también estamos muy contentos con ellos le anuncio también a muchos barraqueños que empezamos la próxima semana todos los arreglos de la vía entre el intercambiador del Llanito y el acceso del Llanito que también nos lo han pedido por mucho tiempo y empezamos todo ese trabajo junto a la gobernación de Santander y Ecopetrol y bueno vienen muchos anuncios del día 18 de febrero en el marco de los 100 años de la refinería vamos a estar junto con las autoridades nacionales el presidente de la república va a estar el presidente Ecopetrol y viene una noticia muy grande de las nuevas inversiones que hemos acordado con Ecopetrol muy importantes pero además otras inversiones que estamos trabajando que ustedes poco a poco las han ido conociendo por eso vemos tantas lonas verdes de tantas obras en la ciudad por eso van al Llanito y encuentran ese centro de salud que estamos construyendo por eso en cada punto que encuentran esas lonas también en el corregimiento del centro en la vía principal lo que van a empezar a ver en Laureles pavimentando todo la próxima semana tenemos acta de inicio también para el barrio Villareles 2 que por años también no ha tenido una capacidad importante su alcantarillado ya lo construimos y ahora viene la vía totalmente nueva entonces estamos felices porque el distrito está en obra señor alcalde gracias por acompañarnos en esta emisión de Enlace Noticias que tenga un feliz día y por supuesto gracias por contextualizar a todos los barranqueños en noticias regionales momentos de angustia fueron los vividos por la comunidad de San Pablo al presentarse un incendio que dejó varias personas damnificadas hasta el momento son cinco viviendas totalmente incineradas un incendio se presentó este 2 de febrero en el municipio de San Pablo sur de Bolívar las llamas alcanzaron más de cinco viviendas lo que afirman los ciudadanos es que hubo pérdida materiales de la conflagración en los videos se muestra como la misma comunidad trata de apagar el fuego con baldes y otros elementos para que no se extiendan las llamas hasta el momento se conoce que fue en uno de los lotes ubicados en cercanías al casco urbano se espera que las autoridades del gobierno puedan entregar un reporte del incendio seguimos llevando a nuestra comunidad en la acontecer de la ciudad y región si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com hacemos una pausa ya regresamos tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa www.chrome.com.co en los autoservicios la quinta este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota la quinta donde su platica rinde mucho más aplica en condiciones y restricciones en el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook y las noticias lo que usted quiere ver colegio Alfred Nobel en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad inscripciones y matrículas abiertas para el 2022 brindamos una educación de cara al futuro educamos y formamos líderes competitivos teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado ¿cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca previene la muerte y la enfermedad grave Janssen previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac también previene la muerte y enfermedad grave Pfizer previene la muerte y la enfermedad grave Moderna previene la muerte y la enfermedad grave todas cumplen el mismo objetivo pon el brazo a la que esté disponible recupera el ritmo de tu vida vacúnate Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti En la herida de la Barra Cream tu helado de calidad Bospi Ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina continúa el restaurante La Barra Pup Disfruta de nuestros sabores tradicionales especiales y super premium Malteadas Waffles Salpicón Copas ácidas Copas de licor Copas infantiles Comunícate al 311-490-2800 Encuéntranos en Rappi y iFood Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del señor Olinto Bermúdez Rincón su esposa Luz Marina Muñoz e hijos y demás familiares invitan a una Eucaristía el día jueves 3 de febrero en la Iglesia Catedral Inmaculada del Parque Infantil a las 6 de la tarde Agradecemos a familiares y amigos sus manifestaciones de condolencias En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Iglesias y Noticias lo que usted quiere ver Gracias por continuar con nosotros Ecopetrol avanza en la preparación de la audiencia pública del Plan de Manejo Ambiental de Mares La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA definió el próximo 19 de febrero la fecha de realización de la audiencia pública ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares La audiencia pública busca que las comunidades le presenten a la Autoridad Nacional de Licencias y a Ecopetrol sus inquietudes y con base en ello la autoridad toma una decisión respecto a la modificación del Plan de Manejo de Mares Para el desarrollo de este mecanismo de participación van a existir dos momentos el 5 de febrero a partir de las 8 de la mañana se iniciará la reunión en la que se explicará cómo son los mecanismos para inscribirse y participar de la audiencia que está programada para el 19 de febrero Como antesala de la audiencia la ANLA programó para el sábado 5 de febrero la reunión informativa que se realizará de manera simultánea presencial y virtualmente en los municipios de Barranca Bermeja San Vicente de Chucurí Simacota y el Carmen de Chucurí a partir de las 8 de la mañana Espacios en Barranca Bermeja San Vicente de Chucurí Carmen de Chucurí y Simacota para que la gente pueda acceder vamos a informar por perifoneo los sitios de encuentro donde Ecopetrol es administrar el transporte terrestre para llevarlos a los sitios en cada uno de los sitios hay un protocolo de bioseguridad para cumplir de acuerdo con el COVID-19 por tanto hay una forma pero las comunidades o las personas que estén interesadas en participar y que no puedan ingresar tienen otras opciones de participación para programar una mayor participación comunitaria Ecopetrol ofrecerá transporte desde las veredas hasta los sitios de las reuniones con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 Ya estaba en vigencia la resolución que suspende el porte de armas en la región estará hasta el 31 de diciembre del presente año la medida también se aplica para el porte y tenencia de armas traumáticas La 5ª Brigada de Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional expidió la resolución 0387 del 22 de enero de 2022 en la que decreta la suspensión de la vigencia de permisos para el porte de armas de fuego es pedido a personas naturales y jurídicas dentro de los 100 municipios que conforman la jurisdicción de esta unidad operativa menor en el departamento de Santander sur de Cesar sur de Bolívar Boyacá norte de Santander y Antioquia La 5ª Brigada a través de la Jefatura de Estado Mayor emite la resolución 00387 del 22 de enero del presente año por la cual se suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en la jurisdicción de responsabilidad de la 5ª Brigada del Ejército Nacional es así en los 87 municipios de Santander Cáchira y la Esperanza de Norte de Santander Gamarra Río de Oro San Alberto San Martín y Aguachica del sur del Cesar Cantagallo y San Pablo de Bolívar municipio de Yondó Antioquia y los municipios de San José de Pare Chitaraque y Santana del departamento de Boyacá es decir en esos 100 municipios que acabo de mencionar está suspendido el porte de armas de fuego y armas traumáticas mediante esta resolución 00387 del 22 de enero del 2022 en tal sentido a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre del presente año ningún ciudadano contará con este permiso exceptuando casos especiales señalados en el artículo 2 y 3 de la misma resolución en cron encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en la página www.cron.com.co a continuación conozca la sección de vida y salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad con el más reciente este reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 2 de enero reportaron el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19 así mismo se notificaron 56 casos positivos con coronavirus en la ciudad esta vez se recuperaron 39 personas del virus en unidad de cuidados intensivos se reportan 19 pacientes en los centros de salud 65 en casa 1.497 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.581 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad el lavado continuo de las manos el uso correcto de tapabocas asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com la periodista Ivonne Martínez nos tiene todos los detalles en Barranca Bermeja lo más leído es que se alcanzó la inmunidad de rebaño así lo dio a conocer la Secretaría de Salud el día anterior ya que con el 70% de la vacunación en segundas dosis la población ha llegado a este número también el Secretario de Salud dio a conocer que el 90% de los barranqueños tienen al menos una dosis de la vacuna contra COVID pues a nivel regional lo más leído es que mil personas desaparecieron de un cementerio en Bucaramanga así lo dio a conocer la unidad de búsqueda de personas desaparecidas quienes resaltaron que en un hecho sin precedentes los cuerpos desaparecieron de este lugar allí habrían víctimas de masacres ocurridas en Barranca Bermeja por lo cual hicieron el llamado a las autoridades para que recuperaran estos cuerpos o dieran con sus paraderos veamos un poco de los comentarios en redes sociales Robinson Corredor si eso pasa con los muertos que desaparecen como será las elecciones Ana Victoria Aponte Pumarejo puro negocio déjenlos donde estén no los visitaban ahora si van a reclamar Jolly Flores pero para que sacan unos cuerpos ya muertos de sus tumbas a nivel nacional lo más leído es el robo de un camión que transportaba sangre el hecho ocurrió en Cali alrededor de 90 bolsas cargadas con sangre las cuales serían distribuidos a diferentes centros médicos fueron sustraídas es por esto que las autoridades hacen el llamado a las entidades para que no compren sin el debido registro de estas unidades sanguíneas esta y otras noticias puede verlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que estén más informados Hacemos una pausa ya regresamos con información deportiva En los autoservicios La Quinta este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta donde su platica rinde mucho más aplica en condiciones y restricciones Colegio Santa Teresita única institución femenina en Magdalena Medio más de 60 años brindando educación todas nuestras aulas con aire acondicionado nivel A más en las pruebas IFES ABER 11 una auténtica teresiana mujer con grandes valores inscripciones abiertas Estés donde estés conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Financiera Comutrasan Invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Primaria y Bachillerato Mixto Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! El club de skate Mechas Plaza practica con rapas artesanales para lograr entrenar en la cancha Cotra Eco Este entrenador del club de skate Mechas Plaza practica a diario en diferentes escenarios deportivos entrenando este deporte olímpico en Barranco Bermeja Hoy se sienten desplazados por la discriminación de algunas personas que no dejan practicar este deporte en las canchas Más o menos tenemos un poco de espacio acá en la cancha de la Cotra Digo poco porque igual siempre hemos tenido problemas con profesores con falta de ética que nos sacan y le decimos que no tenemos otro espacio esta es la cancha más adecuada o simplemente a alguien no le gusta que estemos acá y nos saca pero ya cuando ve que somos una escuela de formación a ver si se le se calma y es lo que estamos haciendo entonces igual tenemos problemas acá porque no es un espacio adecuado del todo nos hace falta rampas las pocas rampas que hay en la ciudad las he gestionado yo con lo que gano acá dando clases y como pueden ver allá estamos creciendo poco a poco y vamos a necesitar un espacio más grande dentro de determinado tiempo Sobre ruedas sueñan a llegar a campeonatos nacionales o no lo pueden hacer tan fácil porque el gobierno distrital les prometió un sueño y es tener una pista adecuada para saltar sobre estas tablas Yo sueño con que haya un escenario donde digamos podamos particar libremente sin ningún tipo de discriminación deportiva con la que yo crecí y que ninguno de estos jóvenes deportistas que pueden ser hasta deporte olímpico porque somos considerados deporte olímpico sufran por las inquietudes que yo pasé de niño entonces hago un llamado a Endervia y a la alcaldía Barranca de Hermeja que es lo que ha pasado con el distrito urbano que se ha quedado en meras palabras esperan que el proyecto distrito urbano que se tenía planeado hace años se cumpla y se vea reflejado en acciones y no en papeles Alianza Petrolera perdió 2 por 1 contra el Atlético Bucaramanga en la capital santandereana Alianza Petrolera perdió ante Atlético Bucaramanga ese miércoles con un marcador de 2 a 1 en juego válido por la fecha 4 de la Liga Betplay Di Mayor en partido diputado en el estadio Alfonso López independientemente del resultado no tuvimos el funcionamiento que se esperaba faltó faltó mucho para salvar este compromiso luego se presentan las lesiones que vimos lo de Chunga que me parece que Pierre lo hizo bien y lo de Stefano que si efectivamente entra a Costa pero cumple con su trabajo de resto no tuvimos hoy un equipo fluido un equipo la verdad en el momento para poder salvar este compromiso si hemos recibido goles ya llevamos 3 penaltis en 2 partidos yo creo que que así como hemos tenido el VAR en los partidos anteriores y este revisando los penaltis en contra creo que también hay que revisar a favor porque hoy hubo algunas situaciones que que bueno a nosotros nos las revisen y una vez nos las meten pero a nosotros nos toca esperar y y bueno hay unos errores la verdad que contra eso no hay vacuna no puede ser tan inocente para jugar al fútbol pese al penal atajado por José Luis Chonga quien fue sustituido en el entrenamiento por molestias físicas luego de una fuerte entrenada Estefano Arango debió ser sustituido de igual forma y se esperó parte médico de ambos jugadores cometimos muchos errores de pronto no no encontramos el funcionamiento como lo dijo el profe de lo que nos pidió pero bueno como te digo al principio triste porque el clásico como se dice no se juega sino se gana hoy veníamos a sacar un buen resultado pero no se nos dio y bueno ya estamos pensando en el día lunes con Jaguares poder volver a la senda de victorias el próximo juego de Alianza Petroleras será lunes 7 de febrero cuando enfrenta Jaguares de Córdoba a las 4 y 5 de la tarde en juego de la quinta fecha hacemos una nueva pausa ya regresamos con más información enlace noticias en los autoservicios La Quinta este martes primero y miércoles 2 de febrero 20% descuento en toda la categoría para mascota La Quinta donde su platica rinde mucho más aplica en condiciones y restricciones estés donde estés conéctate con Enlace Televisión descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles noticias señal en vivo conexión directa con nuestras redes y mucho más miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido no te quedes sin ella disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Inlace Noticias Lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti te quieres Es más Enlace Televisión Esté donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Continuamos con más información Comunidad del barrio Uribe Uribe conmemoró el día de la Virgen de la Candelaria con papallera y una eucaristía En el tradicional fandango de la Candelaria la comunidad y feligreses se reunieron para festejar este día con papallera eucaristía y bendición de las velas Hoy se realizó la Santa Misa pero nueve días antes se hizo la novena con luces alrededor de las imágenes de la Santísima Virgen la Candelaria con la eucaristía la bendición de las velas y la música con la procesión y después una parrandita acá con la música La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos Hoy esta comunidad lo hace por tradición Que retomar yo pienso que no sería retomar porque siempre se ha hecho Desafortunadamente los dos añitos de la pandemia fueron los que se saltaron Sin embargo lo que fue novena y Santa Misa si no se hicieron aquí en el parque se hicieron en la parroquia del Divino Salvador Espectacular ¿Cierto? Y eso permite la unión permite la unidad y la participación del grupo y del barrio Uribe Uribe que es lo que nosotros queremos consolidar Los habitantes se congregaron alrededor de esta virgen para conmemorar este día Esta vez lo hicieron de una forma atípica y esperan que en los próximos años puedan asistir más personas Y hasta aquí toda nuestra información Gracias por acompañarnos Los esperamos a las 6 en punto con más noticias de su interés Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende Casalote en el barrio Las Granjas Área construida 320 metros cuadrados y el área de lote 400 metros cuadrados Informes al 317 517 9830 622 3315 Se vende local en edificio Camerbasa Oficina 405 Plaza de Mercado Central Sector Comercial Área construida 39 metros cuadrados Informes al 317 517 9380 622 3315 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina Integral Patio de Ropas Dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de Juegos Piscina Zona de Parrilla Salón Social Caligaraje Interesados Comunicarse al 310 386 6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095